Hoy nos acompaña un tono bullicioso Casi excesivo en cada rincón Seguro que los protagonistas Y saca un disparo Seguro que no esperaba eso al ejecutar el tiro Si te encuentras frente a la portería tienes que reaccionar mucho mejor La finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques Seguro que le fastidia que sus compañeros no hayan entendido sus intenciones Rodríguez El cruz azul Ha mantenido la posesión Pero han sido muy pocas Las oportunidades de peligro ¡Lipida! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol Parecía que lo tenía ya todo hecho Pero no ha conseguido mandarla a la red ¡Qué lástima! No era mala ocasión Consigue conectar el pase Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión ¡La golpea! ¡Ahí va el disparo! ¡Sin complicaciones! ¡Manda un pase en largo! ¡Parece que sale de esa! ¡La mete! ¡Resuelve bien y despeja! ¡Despeja! ¡Pues dispone de bastante sitio! Ha hecho bien en despejar ahí La presión empezaba a ser peligrosa Tiene un buen juego de piernas Pero esta vez no le ha servido de mucho Rivero Va por la segada Cambia el juego a la izquierda Parece el correcaminos Pase por detrás de la defensa ¡Atención con el disparo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol del Cruz Azul! El partido se pone interesantísimo En los últimos instantes de la primera mitad Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo Es que en cuestión de segundos Un robo de balones ¡Gol! Número 9 Y se rompió el candado 1-0 El entrenador va a tener que olvidarse De lo que tuviera en mente Para la arenga del descanso Y de otra cosa Me parece un cambio agradecido Sin duda Y así finaliza esta primera mitad del encuentro Pues hasta aquí la primera parte, Julio Seguro que podemos extraer varios momentos destacables Pero solo uno de ellos Ha servido para romper la igualdad en el marcador Que refleja Un 1-0 Mi me sabe a poco Este equipo ha marcado el ritmo del partido Sus jugadores han entendido muy bien Vuelven bien el balón Los pasos llegan a su destino Y a nadie le asusta disparar además Un solo gol de diferencia entre ambos equipos Empieza la segunda parte Espero que se vea un partido mucho más abierto Ya que se juega mucho Pases precisos Y firmes Parece un buen balón Doria Juega hacia la banda derecha Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico Recibe el balón A ver que inventa ahora ¡Oportunidad remate! ¡Gol! ¡Y deja su sello en el marcador! Conservan sus esperanzas intactas Bueno, ¿qué opinas de este gol, Julio? Este tipo de gol Es el que debe ver en las repeticiones Si eres aficionado del equipo que lo ha encajado Seguro No es espectacular Pero va viendo poco a poco Cómo se abren los huecos Los fallos El partido se reanuda Con tablas en el marcador Se han vuelto a meter de lleno en el partido Pero ahora lo interesante va a ser ver Si son capaces de mantener la intensidad Antuna Lorenzo Favarelli Interesante balón ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Rodríguez Buen robo de balón y contragolpe Y la juega hacia la izquierda ¡Y la juega Hueco! ¡Y dispara! Buen despeje y buena falta ¡Cía! Ha conseguido llegar el defensa Menos mal Consigue meter el pie Mete bien el pie Y la roba El Santos Laguna Está jugando con mucha intensidad Tienen que agotar sus recursos Doria Vuelca el juego a la banda derecha Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa Busca un buen desmarco ¡Rebata! Rodríguez Se deshace del balón Sin lujos Un buen pase Y podría colarse ¡Ahí está! ¡Es el final del partido! Terminaron empatados Nadie ha conseguido el gol que desequilibrara el partido Pues se acabó ¿Qué destacarías de este encuentro, Julio? Lo han intentado Lo han intentado Pero ha faltado mayor fortuna y claridad Sobre todo a la hora de definir Es que no han estado bien en la definición Del mal al menos Podrán pensar Por lo menos por el empate Y termina la retransmisión Lo hemos pasado fenomenal Yo quisiera repetirlo Y tú también, ¿verdad, Julio? Bueno, mil gracias, Carlos